Y recuerden amigas, no es bueno romantizar a los asesinos en serie por más guapos que estén. Buenos días, tardes o noches, bello ser humano. Yo soy Rafa Salinas y hoy vamos a hablar de Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. La nueva película protagonizada por Zac Efron y Lily Collins. No hombre, esta película para los bisexuales va a ser un taco de ojo, pero bueno. Vamos a hablar de la película como tal. Y esta película nos muestra una parte de la larga historia de Ted Bundy, uno de los asesinos seriales más famosos de los Estados Unidos. Que durante los años 70 estuvo asesinando a un montón de jovencitas a lo largo de todo el país. La película también nos muestra un poco de la relación que tenía el asesino con Elizabeth. Una mujer con la que estuvo en una relación sentimental y no podía creer todas las acusaciones que recibía Ted Bundy. Así que bueno, vamos a hablar de las cosas positivas y vaya. Ted Bundy es un personaje sumamente misterioso, carismático y la verdad es que podía ser un poco controversial al principio que fueran Zac Efron y Lily Collins los que hicieran este papel. Porque eran más personajes guapos que tal vez talentosos o tal vez así muchos los consideraban. Pero tengo que decir que vaya, realmente parte de lo mejor de la película son ellos dos. Primero su química, realmente estos dos tienen una química increíble y funcionan muy bien como pareja dentro de la pantalla y dentro de la película. Zac Efron como Ted Bundy la verdad me sorprendió, fue un gran papel. En ocasiones incluso parece que no estás viendo a Zac Efron. En pequeñas ocasiones, o sea, en pequeños instantes que asemejaban las expresiones y la manera de hablar y de caminar y de gesticular de Ted Bundy. Realmente tú puedes ver las entrevistas y estás viendo a Ted Bundy en esta película. Zac Efron lo hizo muy bien, se ve que le echó muchísimas ganas, se ve que investigó para hacer el papel. Y creo que todo esto también es parte de la dirección de Joe Berlinger. Porque este director fue el que hizo un documental para Netflix hace poco llamado Las Cintas de Bundy. Un documental con una investigación exhaustiva de todo lo que rodeó al personaje, desde su nacimiento hasta su muerte. Entonces, claro, básicamente este director conoce muy bien al asesino y lo pudo transmitir perfectamente a Zac Efron. De hecho, yo que había visto el documental cuando salió también pude ver ciertas semejanzas entre algunas escenas y recordaba. Y yo decía, ah sí, aquí va a pasar esto. Y me gustó mucho la manera en la que representaron algunas escenas. Es perfectamente la manera en la que yo lo imaginaba en mi cabeza. Me gustó la fotografía, aunque siento que a veces la corrección de color se iba mucho por el amarillo. O sea, era muy saturado. Pero en general estuvo bien. O sea, la película está bien, es entretenida, cuenta bien la historia. Tiene grandes actuaciones por parte de estos dos que hacen una gran pareja y una gran interpretación de sus respectivos personajes. Y me gusta también la manera en la que usan la música como para ir entrando en capítulos de la historia de Ted Bundy. Yo creo que la parte que más me gustó de la película fue precisamente el juicio. Y cerca del final hay realmente una escena que me comió vivo. O sea, realmente cerca del final la película termina y yo me quedé con ganas de más. Me quedé en shock. Y a pesar de que ya conocía la historia de Ted Bundy, verlo representado de esta manera, con esta puesta en escena, con esta manera de cerrar con la película. Realmente me pareció muy efectivo y algo que resolvía una duda que yo tenía frecuentemente mientras veía la película. Mientras que toda la película lo vendieron como alguien carismático, guapo, muy inteligente y que siempre sabía cómo salirse de las cosas. Realmente este fue el punto de quiebre para el personaje y me pareció una muy buena manera de dar como ese cierre y entender realmente de qué tanto era capaz el personaje. Ahora sí, vámonos con las cosas que no me gustaron tanto. Y no es que la película tenga un mal guión, de hecho me pareció un guión bien escrito. Considerando que tenían que retratar cosas históricas, siento que el director lo hizo bien. La manera en la que traspasan los hechos reales a la pantalla estuvo bien. Sin embargo, siento que hay algo extraño. De repente siento que la película no alcanza a concentrarse en un tono. Toda la primera mitad es increíblemente rápida, o sea, es como, ni siquiera es como una película. Simplemente es como un collage de situaciones en las que estuvo metido Ted Bundy a lo largo de la primera parte de la historia. Luego llega al juicio y se hace lentísima la película. O sea, no lenta, aburrida, sino que toda la segunda mitad se concentra en unos cuantos días o meses. Entonces siento que por esta parte está un poco desbalanceada y el ritmo puede como que desconcertar de repente. Me hubiera gustado que se tratara desde antes la historia de Ted Bundy como que incluyeran más partes de la historia y que en algunas escenas se tomaran más el tiempo de desarrollarla. Siento que de repente la edición, al menos en la primera parte de la película, estuvo fuera de control. Realmente había escenas que apenas estabas digiriendo y pum, la cortaban y hacían unos saltos en el tiempo y estaban con un personaje que no conocías y que nunca te habían presentado en la vida y esa fue la última escena de ese personaje que sentías que iba a tener más relevancia. Mencionábamos que de repente iban a salir personajes como tal vez Jim Parsons, John Malkovich o incluso James Headbilt de Metallica, que más que personajes en esta película los sentí como cameos. Es como de que estás viendo la película tranquilo, normal, sale este personaje y dices ¡Ah, es este actor! y ya desaparece. Pierde total importancia y simplemente se olvida. Entonces para mí resultó un poco difícil ver a estos personajes como tal, como personajes porque era más como la emoción de ver a este actor sin saber que estaba en la película y salía de una vez y no veía realmente una actuación, solamente veía a un actor que conozco representando un papel de personas reales que también conozco, pero no me la creí en este aspecto. Por lo demás, o sea, no sé, hay cosas que pensé que se iban a tomar más a fondo. Por ejemplo, quién es Liz, su relación con su hija, la relación de Ted Bundy con estas dos que realmente, como les digo, si tenemos en cuenta que toda la primera mitad es como un collage de situaciones cortada de alguna manera extraña. No sé, realmente la película se siente muy fría en este aspecto. Pero siento que como que al director le faltó explorar muchas, muchas más cosas. O sea, obviamente es una película considerablemente en la larga, poco menos de dos horas, pero siento que si hubiera sido mucho mejor explicar mucho más, mostrar mucho más y alargarla lo que fuera necesario. Yo creo que simplemente por tratarse de un personaje tan criminal y controversial en la historia de los Estados Unidos, por ser Zac Efron y Lily Collins, y por ser una película entretenida hasta cierto punto, a la gente no le hubiera importado ver media hora más de película que tal vez hubiera sido necesaria. Entiendo que solamente querían concentrarse en este apartado, que era la relación de Ted Bundy con Liz, pero incluso siento que aquí en algunas partes era demasiado superficial y simplemente era como que la película no tenía mucho corazón, por así decirlo. Realmente hay mucha desconexión entre una escena y otra, al menos en la primera mitad de la película, como les digo. Y por esta parte sí se siente confuso, se siente extraño y se siente incompleto hasta cierta parte. Realmente hay muchísima más información, muchísimas más cosas que les hubiera funcionado para esta película. Y de hecho, o sea, hubo escenas que yo estaba muy emocionado por ver para la introspección del personaje y simplemente se lo saltan. Hay muchas películas de Ted Bundy y realmente esta es de las mejorcitas, porque sí, hay películas que están pésimas de este personaje. Realmente creo que las películas que obviamente retratan mejor la historia, pues son los documentales que se han hecho al respecto. Y de hecho, creo que sería muy útil que después o antes de ver esta película vieran el documental que está en Netflix en cuatro partes. Realmente es atemorizante y creo que el director logró retratar de mejor manera todo lo que representaba el personaje de Ted Bundy en el documental que en esta película. Siento que le faltó un poquito más como director de ficción hasta cierto punto, porque pues es una historia real, que como director de documental. Hay una película del 86 con Mark Hammond que se llama The Delivered Stranger, que esa sí duraba tres horas, tres horas con cinco minutos, algo así. Esta era la representación perfecta de Ted Bundy. No ha habido otra película que supere a esta hasta el momento, hablando de este personaje como tal. Y les digo, es una película disfrutable, es una película que te mantiene atento y una película que nos permite quitarnos ciertos prejuicios sobre la capacidad actural de Zac Efron y Lily Collins. Realmente me impresionó mucho Zac Efron como Ted Bundy. Fue un like para mí. Hay un conjunto de escenas que realmente me volaron la cabeza y no podía quitar la vista de la pantalla. Realmente eso sí cumplió perfectamente con el propósito. Realmente creo que la edición, el montaje de esta película es lo que lo hizo, la hizo incompleta para mí. Así que pues bueno, por todo esto, a Extremely Wicked, no voy a decir el nombre completo porque está larguísimo, pero también tiene su propósito el nombre. Ahí dentro de la película lo van a ver. A Extremely Wicked le voy a dar una calificación de 7.4. Amigos, creo que esta película todavía no estrena en todos los países en Netflix. Yo la tuve que ver gracias a Netflix Estados Unidos. La verdad no sé cuándo llegué a México. Estaba viendo que tal vez en julio, hasta julio. Pero gracias por ver esta crítica de una vez. Tal vez en otros países me parece que sí se está estrenando. Entonces vayan a verla si es que tienen oportunidad. Y comentenme qué les pareció y qué les inspira el personaje de Ted Bundy. Realmente es una de las personas más infames que han cruzado la historia de los Estados Unidos. Pero es muy interesante ver cómo actuaba este personaje en la vida real. Así que estas son mis impresiones. Cuéntenme las suyas. Me puedes ayudar dándole like al video y compartiéndolo con tus amigos. Suscribiéndote y dándole click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Aquí te van a estar apareciendo en todas mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube. Y ya te la sabes. Yo soy Rafa Salinas. Yo me despido. Bye. Chau. 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 Chau.